Hola a todos, aquí Tori22080. Vamos a comenzar con un nuevo juego, una nueva guía del Syndicate. Este juego es una secuela, bueno, es un hacer de un juego antiguo que salió para ordenadores hace ya muchos años. No sé si salió para el 90 y algo, 93, puede ser, que tuvo bastante éxito, pero si veis los gráficos de antes a los de ahora os vais a mear de risa. Entonces, ¿de qué va más o menos? La historia va de, en un futuro, la gente suele tener unos implantes cerebrales que le da habilidades y otras cosas como más memoria, etc. A los incómodos, la famosa serie Ghost in the Shell. Estoy esperando que saque la película a ver cómo la hacen. Tengo un poco de miedo, pero a ver cómo la hacen. Y la verdad que están los que no tienen, los que tienen y aquellos que tienen un pedazo de chip. Vamos a ver a nuestro platonista que se llama Kilo. Tiene un nombre muy curioso. Y ya veréis que tiene unos gráficos impresionantes. Se salió hace unos pocos añitos. Lo que pasa que quizás no se hizo notar tanto porque salió en el momento que salió el Battlefield 3 y no me acuerdo qué juego más. Y quizás pasó un poco desapercibido. Es un FPS muy, muy entretenido. Podrías tener habilidades, hacer que la gente se suicide y más cosas. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer una campaña. Vamos a hacer una nueva campaña. Sí. Pero claro, está probando. Me voy a poner en fácil. Los usuarios experience unsurpassed connectivity with the Dataverse, rendering all digital devices obsolete. Nations lose their relevance in a world dominated by these massive corporations. The world population swells to 15 billion. 57% are chipped and linked to their preferred corporation. The rest are digitally locked out, out of sight and out of mind. Industrial espionage reaches unparalleled heights. Covert agents are mobilized to protect and serve their interests. You are one of the chosen few. An agent. Sí. Le tengo muchas ganas a este juego. Le tengo muchísimas ganas. Tiene unos gráficos tremendos para su época. Nueva York 2069. Ya os digo, podemos incluso en un futuro... Bueno, en un futuro no. Muy pronto ver a través de las paredes, ralentizar un poco el tiempo... Más que ralentizarlo es como si subiera la adrenalina y lo vemos todo a cámara lenta. Vamos a poder hacer muchísimas cosas. Muy sencillo. También tiene un cooperativo. A ver si juego una partida cooperativa con algún amigo. Que dicen que tiene una historia paralela. ¡Suscríbete al estado! Chips systems, dart 6.1. Initializing. Ok. It's time to wake up. Oh. Oh. Welcome to chip system, dart 6.1. Hey. Initializing dart overlay. Oh, shit. Madre mía, cabezazo le he metido al casco. A mí me dolería. Y después se pataron. Gráficos excelentes para su momento, la verdad. ¡El subjeto está operacional! ¡¿Qué diablos? Existe esta área inmediatamente. Podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor. Nos dice lo que es cada cosa. ¿No? Eso es... ¡Oh! 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 Estupendo. ¡Oh! ¿Verdad? ¿Maldéra? Genial. Genial. Eso es genial. Ah, toma por saco. Oh. Desde la distancia que me he tirado y lo reventaba ahí en el suelo. Madre mía. Menudo gráficos tiene este juego. Estoy un poquito oxidado. Lo he probado, pero estoy un poquito oxidado. Tendréis que perdonarme. RS para ejecutar. Vale. RS para buscar. Vale. Eso es para poder ver a través de las paredes e intentar hacer un montón de paranoia. Vale. Un gran gobernador detectado en esta proximidad. LOL. LOL. Que bueno. Munición, munición. Voy a recargar por si acaso. Enciendo. ¡Sal, pajarillo! ¡Sal! ¡Cabrón! Creía que estaba muerto. Fuera. Me queda poco de edad. ¡Vamos! Guay. Munición. Munición. Vamos allá. ¡Vamos allá! 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 Madre. Es más fácil con el ratón, la verdad. ¿Aquí hay algo? No. Vamos por aquí. ¡Boda! 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 ¡Lol! 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 Fuera. Vale. No hay nadie. No hay nadie más. ¡Joder! Ah, toma por saco. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Oh, shit. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se feliz de haberte vuelto, Kilo. Te llevaremos en la caja. ¿Seguerte? A continuación y limpia los lugares probados. Sienta, Kilo. Necesito tus stats de misión post-misión. ¿El sujeto está seguro? ¡Data! Wow, eso es raro. Espera, déjame... Actividad inusual. Tengo que tener un cuidado. No entiendo eso. Ok, esta parte es clasificada. Pero el protocolo dice que... ¿Qué? Estás lecturando a mí en el protocolo para mi proyecto. ¡Suscríbete! Como correos absolutamente! ¡Suscríbete! Tu eres recompensa usted. Todo el mundo quiere parte de ti. ¡L bereit. Te digo, Kilo. ¿Cómo te daré algo en vez? Unas upgrades de chip a chip. Hola, Lily. ¿Sabes a agente Merritt, no? Wow, wow. El famoso doctor Lily Drawl. Hola, Jack. Merritt. Esto es una sorpresa. I want to see how my new prodigy is performing. You know I've had my doubts, but I've got to tell you, Dart 6 looks promising. It's going to revolutionize the chip industry. And this guy, he just keeps on surprising us. Right, Kilo? Ready for assignment? He did well, but I'm still tweaking it. Time for tweaking is over, Lily. We need to talk mass implementation for Dart 6 in all agents. What we need is more time, Jack. We're not ready. That's not my impression. Kilo proved Dart 6 works. Unless... So... I'm missing something. Kilo. You just keep surprising us. Volunteering to sign up for the prototype despite the risk of brain cancer. Our real prodigy, alright? Or was it the thought of getting your head examined by the very lovely Dr. Drawl? He? Yeah. I'd buy that. What? Nothing. Dr. Drawl. Kilo. Kilo. Lily here is not sure you're ready for a field mission. But Merritt thinks otherwise. And I'd like to find out if he's right. I've got this little thing coming up that you'd be just perfect for. Meet Gary Chang. Chief Psych Engineer at Aspari. They're equivalent to Lily here. Except for the looks. My sources indicate he's working on something that's just a little bit too much like the Dart 6. It's a clear patent infringement. Actually, it's worse than that. We're starting to think that someone in our court is leaking data. I got a leak. A rat. A mole. That's not possible. Well, the point is, if they beat us to the punch, their agents get the edge over ours. And I won't permit that. I want this dealt with now. Everything's set. We're leaving tonight. You and me, Kilo. I don't like this, Jack. Kilo's not stabilized yet. He could glitch out. Your Corp has an excellent safety record, Lily. You should know that. Kilo, go over to Aspari with Merit. Take care of this Chang problem for me. We're on the verge of something great. Let's not mess it up. Someone fix us up on Aspari, Copter. Waiting for us on the roof. Come on, show me how great you are. The database access is restored. Me voy con Merit. No me cae bien Merit. Next stop, Aspari South, City of Angels. I think you're gonna like this. Soy un arma. Manejame. Vale, siempre que se acabe una misión, te va a poner la comparación con otras veces que lo has hecho. Disparas a la cabeza, 9. O sea, he batido mi récord. Picos de vulneración, 0. Masacre más larga, 1. No sé lo que es. Adrenalina la misma obtenida. Daño he mejorado. Y he mejorado el tiempo de finalización. Lo he hecho en 15 minutos o por ahí. Ha estado bastante bien. Bueno, vamos a ver. Dartspace tactical simulation initiated. Activating performance tests for Dark 6 suicide application. This application forces a human ship carrier to commit suicide. And to the practice area to begin test. Vamos a aprender a utilizar nuestros poderes con el chip. Vamos a aprender a hacer que el agente se suicide. DART Tactical Overlay está disponible para eficiencia de combate. Cuando activo, este modo trae objetos estratégicos y posiciones enemigos. Incluso detrás de la cubierta. DART Overlay también aumenta resistencia de damage, responsabilidad y capacidad de brecha. Esto es crucial para su survival en combate. Comenzamos el test. Activamos la aplicación de suicidio. Testamos en los siguientes escenarios. Muerto. La aplicación de suicidio siempre afecta el área alrededor del objetivo. Cuando hagas suicidar a alguien, se puede a lo mejor peor un tiro o petarle una granada. Vamos a hacer... Música Música La práctica completa. Las aplicaciones de suicidio son opciones de adrenalina. Usos óptimos en combate son reafillados tus aplicaciones de suicidio más rápido. Entra en la área de desafío para testar el potencial completo de la aplicación de suicidio. Ok. No lo puedo hacer continuamente. Se va rellenando una barra que hay abajo a la izquierda. Según cómo lo utilices, se puede rellenar más rápido. Porque si no, sería demasiado cachondo. ¡Suscríbete! Vale. Vamos a hacer una cosa. Cuando se acerque este, voy a petar. Esto me recuerda mucho al primer... No sé si era el primer Metal Gear que había una simulación así también. Va, toma por culo. Va, toma por culo. Ya, toma por culo. Perfect performance. Well done. Exit the simulation. Genial. Me encanta. Vais a flipar, de verdad. Cuando empecemos a hacer esto, os va a gustar muchísimo. La verdad que está genial este juego. Está muy, muy bien. Lo conseguís, si no me acuerdo mal, por dos euros y algo, tres, tirando como mucho. O sea que este, si lo buscáis, lo pidáis de oferta. Está en Origin. Hay que buscar una buena oferta. La verdad que merece mucho la experiencia y si tenéis cooperativo, o sea, más que todavía. Es un grandísimo juego para lo que lo puedes llegar a encontrar. Ahora hasta la nueve o por ahí, pero si buscáis una buena oferta, no está mal. ¿Qué es lo que se hace? Eso no va a ser como nuestros testos, ya sabes. Esto es verdad. Siv Casualties es un problema. Tú ir a seguir Chang y encontrar su chico. Voy a buscar la mainframe, ver lo que hay tienen ahí. ¡Suscríbete! ¡Os va a encantar de verdad! Si os ha gustado dale like, sub, comentad y compartid por favor. ¡Nos veremos muy pronto!